Y cada aniversario de la AMIA se habla de las víctimas, se habla de los sobrevivientes, se habla de las familias, se habla de aquellos que ayudaron como los rescatistas. Y hoy, este año, se habla de los periodistas. Estas caras, estos rostros, hace 24 años, trabajaron un día como hoy, cuando todo era absoluto caos, estando muy cerca de aquellos que estaban ayudando y, por supuesto, de las familias, no solamente informando, sino también acompañando en semejante caos y dolor. Fopea les dio un premio, les hizo un reconocimiento, muchos años postergados. A 24 años del atentado a las sedes de la DAIA y de la AMIA, se entregó un reconocimiento al valor y a la memoria a quienes realizaron la cobertura periodística de aquella tragedia. Realmente es uno de los mejores premios o el mejor que he recibido en mi vida. Si fuera un premio que uno no quisiera haber recibido por lo que significó, ¿no es cierto? Nunca se va a olvidar, porque siempre uno va a saber qué hizo, dónde estuvo, cómo fue. Mucha emoción, porque en la parte inicial mostraron fotos y en las fotos uno ve gente conocida, vemos gente desconocida, vemos pacientes que fueron pacientes nuestros, específicamente un paciente Che Manuel, que generó mucho contacto con los médicos y la verdad que eso sí es emocionante. El evento fue organizado por el foro del periodismo argentino, Fopea y la DAIA. El hecho de recordar y reconocer a quienes durante largas horas aquel atentado significó una cobertura periodística de muchas horas, porque fue, creo que fueron dos o tres días como mínimo, en donde muchos de los que ingresamos después no podíamos salir por el tema de la seguridad y demás. Y un poco es también el reencuentro de mucha gente que de hace tanto no nos vemos o nos acusamos porque en 24 años más de una vida, intentando que aquella vocación de servicio esté presente también con un reconocimiento de ellos. Fue una experiencia profesional muy fuerte, marcó un antes y un después en mi carrera. Después costaba encontrar motivación en las notas de los días posteriores, pero igualmente recuerdo en los días siguientes al atentado las guardias en las inmediaciones de la AMIA y marcó un antes y un después en mi carrera profesional, fue la nota que más me marcó y después pude volver a encontrar la motivación cuando a los dos meses ingresé por concurso al entonces ATC, ahora la televisión pública.